Lagi, ¿cómo están? Preguntale a tu experto en tecnológica si tiene esto. Mirá, micrófono, retorno, mueve, subí, baja la cámara. Mirá, mira cómo te la manejo la cámara. Muy bien, muy bien. ¡Qué barra! Muy bien, Pablito. Muy bien, fantástico, fantástico. Se viene la tecnología a full. Así, así, así. Nos vamos preparando para el verano, me parece. Dale. Lagi, fuerte denuncia contra Yanola por parte de una actriz. Otra vez, una denuncia por acoso. Fernanda Meneses, una persona que trabajaba con él, lo estuvo haciendo en Canal 9, salió a contar varios episodios de acoso que sufrió, de abusos también, porque hubo parte de una vez una tocada, digamos, de Yanola, con supuestamente lo que ella dice, con testigos presentes. Ahora bien, Yanola salió a hablar y salió a decir que en realidad lo que esta persona estaba haciendo en los últimos tiempos era acosarlo a él, pidiéndole una indemnización luego que se había ido de un programa, escribiéndole por Facebook, amenazando a sus hijos, y él dice que tiene una denuncia hecha por este tipo de accionarios de esta mujer en abril. Está en manos de sus abogados, pero obviamente que el tema repercutió hoy mucho en todos los medios, es uno de los temas del día, ¿no? Y habrá que esperar que cada uno vaya presentando sus pruebas y a ver si también avanza todo esto en la justicia. Por lo dicho de ella, están en los medios, nada más. Lo que dice Yanola es que ella tiene una denuncia presentada, porque sufría acoso de esta mujer durante varios días, varios meses, perdón, donde hasta llegó a amenazarle a sus hijos. Bueno, qué lío, ¿no? Madre. Ya aparecieron, yo he visto ya que aparecieron los que están a favor, los que están de un lado, los que están del otro, los que opinan por el lado de ella, los que opinan por el lado de él. Bueno, ya está el lío, ahí tienen para entretenerse un tiempito. Sí, señor, seguimos también entreteniéndonos mucho con el tema, ayer fue la ban premier de la película de Rodríguez. Sí. Que cada vez se va sumando más gente. Más polémica. Habló, a ver, según los compañeros que lo fueron a ver ayer, le dicen que Beatriz Olave y Marisa Bali no quedan bien paradas en toda esta historia. Sí, Marisa Bali dice que dijo que es el gato de la película, dice ella. Oh, lo que dice Marisa, claro, exacto, muy bien batista. Sí, bueno, no quería decir esa palabra. Bueno, sí. Claro, dice que lo único que hace, digamos, todo el tiempo en la película y ella se siente que fue mucho más mujer, digamos, más pareja, más compañera de Rodrigo que lo que muestra la película. Bien. Y después también dice que deja mal parado también a Beatriz, que en un momento le ataba a los ruleros, a Rodrigo. Situaciones, digamos, que ha quedado el imaginario de la parte de Pacheco, ¿no? De quien fuera su mujer, la madre de su hijo y de su hijo también, que es la historia que él quiso contar. Por eso sigue la polémica con todo esto. Yo creo que en definitiva lo que van a ganar y lo que están ganando son los directores y los productores, ¿no? Que son los mismos de Cisla, que han tenido muchísimas repercusiones y van a seguir teniendo. Qué barato. Bueno. Dale, nos metemos en el Bailando. Dale, a ver. Tengo mediciones. Sí. Tengo también mediciones, si querés. Un fenómeno lo de Marley, ¿no? La voz argentina, 17.5. Muy bien. 100 días para enamorarse. Con pico de 20 puntos hizo Marley allá. 100 días para enamorarse, 15-7. Y una muy buena medición de showmatch con 12.5. Con pico de 14 cuando fue el escándalo de Joel Ledesma, el bailarín, que no se quiso presentar a bailar cuando lo estaba haciendo Anamá y Denise Dumas. Dijo el muchacho, con estas dos pataduras me hago el heel. Y dijo que estaba mal del estómago. Un papelón. Aparte, en ese momento le mandé a Polino. ¿Te acuerdas que nosotros el lunes estuvimos en la presentación del canal nuevo de televisión? Sí, sí. De NET TV. Ahí estuvo el señor Joel Ledesma, el bailarín, que no se lo veía mal del estómago, ni mucho menos. Le mandé la fotito, digamos, a Marcelo Polino, que lo dijo, digamos, al final del programa, diciendo que este muchacho no fue ensayar, diciendo que tenía eventos para estar. Y ahora después dijo que tenía un dolor de panza, en el cual no le permitía bailar y lo dejó regalado al otro bailarín. Me parece que ahí, me parece que había secuelo, me parece que a Joel, que no es la primera vez que se pelea, ya lo había hecho el año pasado también, con la chica Lescano, la cantante, ¿no? Y tuvieron serios problemas. Por eso me parece que... Ayer lo vi a Tinelli enojado con este tema. Enojado. Sí, lo vi enojado, sí, lo vi enojado. Pero bueno, estuvimos ayer ahí cubriendo con todos los protagonistas, ¿no? Que obviamente al terminar el programa hablaron con los micrófonos del show de la mañana. Hernán, regreso con Gloria a la pista de Showmatch. Regreso con Gloria, sí, de verdad, un placer estar siempre en esta pista. Cómo te reciben, la buena onda que hay, está buenísimo. Claro, igual le tiraste un palito a Marcelo, ¿no? De que no me llamó como jurado, sí, porque el año pasado cuando terminó me dijo, bueno, el año que viene por ahí viene como jurado, que esto se olvidó. ¿Te hubiera gustado? Qué distinto está, Piqui. Sí, sí, pero nada, entiendo también cómo es el show y también entiendo que yo tengo cosas en mi vida y ahora el 15 me estoy yendo, ahora estoy haciendo una pequeña gira. Y nada, el 15 me estoy yendo a vivir a España. Voy a irme cuatro, estoy como cuatro meses, después vuelvo en enero, hago una gira, enero, febrero y marzo y después me vuelvo a ir a España, que tengo trabajo, estoy bailando con Rafael Amargo. Este, que armó un espectáculo que se llama Dionisio, así que yo hago de Apolo y estoy bailando allá. Bueno, la salsa hoy salió espectacular. Bueno, también con estos dos bestias para que no salga. La otra es una gimnasta casi. Y bueno, nada, y Gerber también. Son dos personas muy, la verdad que yo el año pasado cuando ganó con Flor Viña, me acerqué y los felicité porque realmente fue impresionante. Él salió al toro porque entró a lo último y tuvo que aprenderse cuatro coreografías en el día, después al otro día otra vez. Así que los agarré, los felicité, que estuvieron divinos y una pareja muy así con esa energía linda. Y nada, es un placer volver a verlos. Bueno, y la última. ¿Laurita te gusta, Fernández, como jurado? Sí, sí. Me parece que si la gente está es porque al programa le sirve y nada, y habla bien y se expresa bien y está bueno, está bueno. Está bueno. Y les puso un 10, así que... No, podría haber un quinto, yo. No, muy bien. Gracias, Hernández. No, ustedes, chicos, me voy que me tengo que ir de gira que ahora me... A laburar, ¿sabes? A laburar, sí, Dios mío. Gracias, chao. Un beso grande, chao. Bueno, también Pablo bailó Anamá. ¿Cómo la viste vos, Anamá? Yo soy hincha de Anamá. No, un desastre. No, un desastre. Mirá lo que sos, Anamá. Mirá lo que sos después de la salsa fallida. Fallida la salsa también. No, la salsa estuvo buena. Uno, dos, tres. Está todo bien del lunes. Una vez más. ¿Disco, sentencia, acuadán, sentencia? Vamos a bailar bien el lunes. El lunes vamos a bailar. ¿La pregunta es con quién? ¿Con Joel o con el bailarín de hoy? Bueno, vamos a reunir con la producción del programa y ellos van a decidir. Ellos toman la decisión. Yo soy una figura que estoy bailando y que quiero que las cosas anden bien y agradecer siempre a la gente que nos salvaron. Eso es muy valioso. Que la gente te vote es muy valioso. Todos los políticos están atrás del voto. Yo tuve el 51%, imagínate. Vamos todavía. Ahora, la actitud de Joel hoy no te gustó. No, no me gustó que no fuera a ensayar. Yo puedo estar mal, enferma, todo, yo voy. Y Sabrina sabe. Yo no fallo. No fallé, no falté un ensayo. ¿Seguirá siendo tu bailarín? Vamos a ver, vamos a hablar con la producción. Sí. Vamos a hablar con los productores. ¿Hoy fuera del aire hablaste todavía con él o no? ¿Terminó el programa y él se fue y vos te fuiste a cambiar? No, fui a cambiarme, no hablé, después les voy a hablar y todo eso. Obviamente, es amigo, yo lo conozco, tengo una relación, pero bueno, acá estamos trabajando. Bueno. Acá es trabajo. Trabajo. Trabajo no falla, no hay que faltar. Tienes que estar. Gracias, Anamá. No, por favor, gracias a vos. Bueno, muy bien. Ahí estaba Anamá. Es una gente ella. La Gui. Sí. Tiene una buena onda. La Gui, no se pierdan hoy el programa de Polino. Me parece que ahí van a decidir qué es lo que hacen con el bailarín. Ah, ¿sí? Yo, él, sí. Bueno, está tarde, hay que verlo por el 12. Gracias, Pablito. Sí, señor. Te dejamos, te mando un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau. Hasta mañana, Pablo. Gracias.